Me llamo Miguel Lonay, explorador de destinos, y os presento la ciudad checa de Bruno, en Moravia, con silla de ruedas. Estamos en la empresa de alfiler de vehículos, donde ya tenemos reservado un coche de cambio automático para que Eva lo pueda conducir. Un Peugeot 5008 donde nos cabe todo. Bien, ¿no? Muy bien. Tras tres horas conduciendo desde Praga, llegamos al centro de Bruno, donde nos espera nuestro guía. Bueno, ya estamos en Bruno y este es el restaurante donde vamos a comer. Es el restaurante Piznice Pegas, sin barreras y con baños adaptados. ¡Qué bonito! Nuestra primera cerveza en República Checa. Estamos en Bruno, en Moravia. Bueno, unos platitos ligeros, dicen aquí. Esto es ligero y rapidito. Bueno, pues hemos comido de maravilla la comidita ligera que dicen los checos. Estamos en Bruno y os voy a presentar a nuestro guía, que es de aquí, pero habla perfectamente español. También, 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 que se llama Pablo. Hola y saludos para todos los españoles. Bienvenidos a la ciudad de Bruno. Una ciudad muy antigua, que fue fundada ya en el siglo XIII. En la ruta encontramos la iglesia de Santiago. Es gótico tardío y tiene una gran luminosidad. Nos cuenta Pavel que la escultura del jinete sobre el caballo es una de las cuatro que hay en la plaza Morarsken Amistie y que simboliza la fortaleza. Por cierto, precaución si pasáis por debajo de la escultura. ¿Malpensados? Hamacas playeras en Bruno. Estamos subiendo con el coche al castillo y estamos pasando por lugares muy hermosos de la ciudad de Bruno y ahora vamos por un parque que es una auténtica maravilla. Que vistas más espectaculares desde el castillo de Bruno. Volvemos de nuevo al centro de la ciudad. En la plaza del mercado, ponen el mercado todos los días. Vamos a aprovechar para dar una vueltecita y saber qué compran y qué comen los habitantes de Bruno. La plaza está adoquinada, pero con una ayuda eléctrica la verdad es que podemos recorrer la piel. Tu cara me suena. De frambuesas. Oh sí. Ay, qué buena. Qué maravilla. Fresicas. Nos dirigimos hacia la catedral de San Pedro y San Pablo, situada en la colina Petrov. En esta catedral, las campanas suenan todos los días a las 11 del mediodía. La explicación es una leyenda muy curiosa. Hola, qué pasado. Qué bonita. Muy bonita. Cuentan que teniendo a Bruno sitiada, los suecos durante la guerra de los 30 años, el general de aquellos dijo que si a las 12 del mediodía no había conquistado la ciudad, se marcharía. Así que algunos ciudadanos adelantaron las campanadas una hora. Vamos a cenar. Estamos en la plaza del mercado de Bruno. Estamos en la plaza mayor de Bruno y esto es como una especie de fiesta local y estamos bebiendo burqat. Es como un mosto, así que estamos encantados. Seguiremos bebiendo burqat y disfrutando de la fiesta. Así finaliza nuestra estancia en Bruno, que espero os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Es que conoce España mejor que nosotros, así que esto va a ser la leche. Así que nada, quiere que le llamemos Pablo, pues Pablo.